Entonces, acuérdense que la idea es que ustedes tengan más o menos alguna idea de los ejercicios, no para que se los aprendan, ¿verdad? Sino para que sencillamente utilicen las fórmulas. Vean por qué se está utilizando tal fórmula. Entonces, nuevamente les decía yo que lo importante de todo esto es yo doy la cátedra, ¿estamos? Ustedes vuelven a leer el libro y si tienen alguna pregunta me la hacen saber, ¿estamos? Esa es la forma como debería ser. Entonces, cuando empecemos a hacer los ejercicios, no es tanto de dónde sacó la fórmula o por qué está usando, sino, bueno, la pregunta será por qué se está usando esa fórmula y no esta otra fórmula. Ahí sí, ¿verdad? Pero no, ¿de dónde sacó la fórmula? Porque ya las tenemos que tener listas de alguna manera un formulario que me diga qué fórmula debo utilizar. Por ejemplo, acuérdense que hay ciertos procesos donde dijimos si la presión es constante, entonces vamos a usar esto. Si es un recipiente cerrado, entonces ya saben, ah, bueno, si es un recipiente cerrado, entonces hablamos de sistemas cerrados. Por lo tanto, las fórmulas que puede utilizar son estos de sistemas cerrados. Y así sucesivamente estamos. Y nuevamente, acuérdense que lo importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Lo importante siempre en las clases no es cuántos ejercicios hago, es cuánto de la ecuación yo la entiendo y qué ecuación voy a utilizar. Eso es importante, no solamente para el examen, sino para la vida real, ¿verdad? Cuando les piensen a decir, miren, tenemos presiones constantes, estamos, y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con, con el capítulo número cinco. Acuérdense que viene el capítulo, nos quedamos acá, ¿verdad? Viene el capítulo número cuatro y el capítulo número cinco. Nos quedamos viendo esto, si no mal recuerdo. Estamos, pero vamos a empezar un poquito arriba para volver a repasar esta más información que es importante. Si, si no le entienden a algo, por favor me detienen en cualquier momento. Y acuérdense, con sus compañeros, por ejemplo, de la clase de lunes, ya terminamos los dos capítulos. Y, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a hacer ejercicios con ellos el día miércoles. Y así haríamos con ustedes el día jueves. Entonces, vamos a ver si, 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 ¿cómo se llama? Si logramos combinar y poner los ejercicios de ellos con los de ustedes para que puedan tener doble análisis de ejercicios. Pero vamos a ver cómo le hacemos. Vamos. Bueno, vamos a comenzar la segunda. Vamos a comenzar con esto que nos toca terminar hoy capítulo cinco. Por favor, hay partes bien importantes que vamos a ver ahora. Estamos que, que sí es importante que, tanto que tomen nota, ¿verdad? Como que vayan viendo por qué y hagan preguntas si tienen, si tienen alguna duda. Eso ya lo habíamos visto en, en, está en el video anterior de lo que es el análisis de energía de sistemas de flujo estacionario, de flujo estacionario. Acuérdense, miren, una de las cosas que es importante, yo les, no sé si a ustedes fue que les dije, a ustedes, alguien me preguntó, alguien me preguntó, no sé si fue ustedes, ¿verdad? O fue de la clase, de la clase anterior. Y me quiero tomar, es de la página 230. Solo quiero, solo quiero tomar algo. No sé si fue ustedes o otro compañero que revisando el examen, revisando el examen, él me decía, mire, yo hice un análisis y este análisis lo hice tomando en cuenta la estufa, por decir algo. ¿Estamos? Entonces yo le empecé a explicar algunos casos y le empecé a decir, mire, no se puede por esto y se lo expliqué muy bien. Pero les quiero decir una cosa. Por ejemplo, vamos a irnos hacia abajo. Vamos a irnos hacia abajo. Por favor, vamos a irnos a la tabla. Vamos a irnos aquí a la tabla. Un segundo, por favor. Quiero, quiero encontrar el dato. Aquí, por ejemplo, aquí están las tablas de refrigerante. Vamos a irnos arriba a la tabla de agua primero. Ok, miren acá, por ejemplo. Me dicen si miran las tablas, por favor. Ok, aquí miran las tablas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer de cualquier dato que nosotros tengamos o cualquier tabla que nosotros estemos utilizando, en primer lugar, es el título. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice la tabla de agua saturada. Entonces, quiere decir que este es el comportamiento del agua, estamos, cuando está en el proceso de saturación. ¿Y cuál es el proceso de saturación? El proceso de saturación, habíamos dicho, es el proceso que está en medio de la campana. Quiere decir, en primer lugar, que esta tabla yo la utilizo cuando estoy entre este punto que está líquido saturado y vapor saturado. Ahora bien, esto no dice agua saturada en Honduras, no dice agua saturada en una montaña, no dice agua saturada a nivel del mar. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los títulos de la tabla me dicen si hay algún tipo de restricción. En esta no hay ningún tipo de restricción. Entonces, quiere decir, no está diciendo dónde está ubicada, no está diciendo si está en Honduras o cualquier lado. Es el comportamiento del agua, cuando, por ejemplo, está a esta presión, debe de comportarse con esta condición de saturación y con todas estas condiciones va a cumplir. Entonces, no importa dónde nosotros nos encontremos, no importa si es un cilindro, no importa si es un dispositivo que esté en desplazamiento, no significa que es un aire acondicionado. Bueno, este porque es agua. No importa que sea una pila, no importa que sea un recipiente. El título nos dice las restricciones que puede haber. ¿Por qué? Porque el compañero me decía así, pero qué tal si es un recipiente de X y X manera. Debería de comportarse de diferente manera. No, porque esta es una tabla de agua saturada. Lo que me dice es el agua se comporta de esta manera y a esta presión se va a comportar con todas estas condiciones que nosotros tenemos ahí. Entonces, lo importante en todo que nosotros tengamos en primer lugar es el título. El título nos dice las restricciones que puede tener. Si aquí dijera, agua saturada, cuando estamos a presión atmosférica, entonces ya dice usted, ah, bueno, solamente para presiones atmosféricas, por decir algo. Se lo digo porque él cuestionaba algunas cosas y le explicaba por qué no. Entonces, esto es agua saturada. El título lo dice claro. Este es mi comportamiento cuando estoy insaturado. Este es el comportamiento del agua cuando está sobrecalentado. Nuevamente, no hay un subtítulo aquí que diga, no, esta tabla la voy a usar si estoy a nivel del mar. Este es el comportamiento que nosotros vamos a tener. Ahora, quiero que se fijen en una cosa. En esta tabla hay presiones, temperaturas, hay volúmenes, hay energía interna, hay entalpía y hay entropía. Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Miren, este volumen específico en que está unidad de metros cúbicos por kilogramos, perfecto. Esto que está en kiloyoules sobre kilogramos y estos kiloyoules sobre kilogramos, quiere decir que estos dos son energía, son de alguna manera energía. O sea, que los dos son iguales. No estoy diciendo que sean iguales como tal, pero quiere decir que son algún tipo de energía. En la entropía, miren, ya tiene otro, tiene otro subíndice que es el grado Kelvin, quiere decir que esta es diferente a esto y es diferente a esto. Por ahí podemos decir, bueno, esta es energía, estos dos deben comportarse casi igual. Este debe comportarse algo un poquito distinto. Estamos y así sucesivamente. Entonces, la otra es, si ustedes se fijan, hemos dicho nosotros, hemos dicho lo siguiente, lo que está arriba, dice que H, dice que esto es energía interna, U, y dice que H es igual a la energía interna más la presión por el volumen específico. Quiere decir, si ustedes se fijan, como esta es sola y esta es una suma, quiere decir que este valor va a ser mayor que este valor. Entonces, si nos vamos a la tabla, miren acá, por decir algo, miremos UG. UG es para 100 kilopascales, por decir algo, UG es este valor. UG, vámonos a HG. HG, miren, es mayor, estamos, quiere decir que da la lógica, la energía interna G es un poco menor que la entalpía. Entonces, por ahí sabemos, por decir algo, que si encontramos energía interna e encontramos entalpía, los procesos a entalpía va a ser, el valor va a ser mayor que este valor que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque esto es trabajo. Acuérdense que eso es trabajo, ¿estamos? Trabajo de un pistón. Entonces, quiere decir que la energía interna va a ser menor que la entalpía. Entonces, ya vamos viendo el comportamiento. Si en ejercicio o examen alguien viene y comete un error, se puede ir dando cuenta de ese proceso. La otra es las tablas. Les dije yo, si ustedes se fijan, vamos a irnos a presionar más bajas. Vamos a irnos, vamos, 300, 300. Entonces, fíjense aquí para que lo vean. Miren el volumen específico. Ustedes van viendo a medida, voy para abajo, que va pasando con UF. UF va en crecimiento. ¿Estamos? ¿Qué pasa con un G? Va decreciendo. Miren, va decreciendo. Va creciendo, perdón. Y miren qué va pasando con esto que nosotros tenemos aquí. Va creciendo. ¿Estamos? Y aquí, perdón, va decreciendo que tenemos acá y acaba creciendo. Quiere decir que cuando nos alejamos de U para UG, esto va a ir creciendo y esto va a ir perdiendo energía. Claro, es lógico. Y así vamos viendo el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, si H es una energía que yo quiero, entonces ustedes dicen, bueno, vamos a ver. A 40 PSI, ¿cuánto debe de ser mi valor de UG? Y voy a agarrar un valor. Entonces, decimos nosotros, a 30 PSI, mi valor de UG, de HG, es este valor. Entonces, a 100 PSI, ¿cuánto debe ser ese valor? 26.75. ¿Cuál de los dos es mayor? A esto de acá. Quiere decir que si yo aumento la presión en algún dispositivo, el HG va en aumento. ¿Estamos? Ah, bueno, entonces yo decía, a mayor presión voy a tener una mayor energía. Y así sucesivamente con todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque siempre tenemos cuando, si nosotros sabemos cuál es el comportamiento de un elemento, de una máquina o de un fluido, podemos saber qué es lo que estamos haciendo. Miren, aquí está, si nos vemos al vapor saturado, vapor de agua sobrecalentado, perdón. Dice aquí, no dice nada de presión. O sea, ¿por qué? Porque no dice a nivel del mar, no dice en una montaña, no dice nada. Este es cómo se comporta el agua cuando esté en vapor sobrecalentado. Y tenemos los valores. Nuevamente, podemos ir observando. ¿Qué pasa si yo tengo una temperatura? Voy viendo que va pasando aquí. Voy viendo que va pasando. Voy viendo la presión y miro la presión acá. Si ustedes se fijan por decir algo, vamos a agarrar 250. Si agarro 250, imagínense, vamos a agarrar a 0.1 megapascal. Miren cuánto es el valor de mi entalpía. Ah, es este valor. ¿Qué pasa si yo tengo 250 y ahora incremento mi presión? Entonces, voy viendo este valor. Miren, ¿qué pasa aquí? El valor disminuye. Vamos a agarrar ahora a 0.1 megapascal. Miren qué va pasando. El valor va disminuyendo. ¿Estamos? Este valor es mayor, este valor es menor. Quiere decir que en vapor sobrecalentado, cuando las presiones son bajas y las temperaturas son altas, mi energía aumenta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo puedo ver aquí. Veamos acá. Supamos que la presión la mantengo constante. Y ahora, en vez de 200, subo la temperatura a 500. Miren cuál es la energía que yo tengo. Es mayor. Ah, entonces quiere decir lo que estamos diciendo acá. Que a presión menor y temperatura mayor, los procesos son más eficientes. No es que sea más eficientes. Tenemos mayor cantidad de energía. Entonces, ah, bueno, entonces podemos ver. Si yo quiero, ingeniero, aumentar eso. No, disminuyamos la presión y aumentemos la temperatura. Ahora, si nos vamos a la tabla de freón, aquí el líquido comprimido que tenemos abajo. Líquido comprimido, igual. Este es un poquito más complejo porque, ¿qué pasa? Porque el líquido no se comprime. Entonces, son valores, ya lo habíamos dicho. Pero miren qué pasa con el helio. También tiene lo mismo, una energía interna, una entalpía, lo mismo que tenemos acá. ¿Qué pasa si utilizamos el refrigerante? Miren, temperatura. Para esta temperatura le corresponde esta presión, le corresponde este volumen específico, este volumen y todos los datos que nosotros tenemos ahí. Vuelve a tener entropía, vuelve a tener entalpía, vuelve a tener energía interna. Entonces, se comportan de la misma manera, pero vayan viendo el comportamiento. Entonces, voy viendo, ¿será diferente un freón, por ejemplo, o será diferente al agua? Entonces, agarro yo al agua a 20 grados centígrados y voy viendo cómo va el comportamiento. Miren, aquí, ¿qué va pasando? Va aumentando. Quiere decir que el líquido, a medida la temperatura, va aumentando, va aumentando mi energía interna en forma líquida. ¿Qué va pasando con mi energía interna? Va disminuyendo. ¿Qué va pasando con esto? ¿Va qué? Va aumentando. Ah, bueno, entonces yo ya sé el comportamiento. ¿Por qué lo digo esto? Porque, nuevamente, me voy a ir arriba, a la página que teníamos, a la página 230. 230 es arriba, pero un segundo. Tenemos la página 230. 230, acá estábamos. Ok, entonces, fíjense que antes de comenzar cualquier cosa, lo primero es el título. El título dice análisis de energía de sistemas de flujo estacionario. O sea, esto es cómo se comporta cuando nosotros digan que el flujo es estacionario, este es el comportamiento que debe tener ese dispositivo. Entonces, lo primero en todo análisis que vamos a tener es agarrar el título. Entonces, ustedes, si van a hacer, por decir algo, un formulario, lo primero ponen el título, análisis de sistemas de flujo estacionario, y empiezan a hacer un diagrama. ¿Qué significa flujo estacionario? Ustedes tienen que saber ya qué significa un flujo estacionario. Y luego las fórmulas que podemos usar para los fluidos estacionarios. Entonces, ya vamos viendo el comportamiento. Entonces, eso me da a mí armas para poder resolver cualquier ejercicio. Se lo digo por qué, porque si no lo hacemos así, si empezamos solamente a tener un formulario y fórmulas y fórmulas, no nos va a ayudar en nada. ¿Estamos? Entonces, lo primero es el análisis. Aquí habla del flujo estacionario, que es lo que vamos a ver ahora para terminar esto. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Se los dije. Nosotros no quedamos en esto. Pero quiero, antes de hablar de eso, esto que nosotros tenemos aquí. ¿Estamos? Si tienen alguna pregunta, por favor, me entiendan. Entonces, dice, análisis de sistema de... Análisis, perdón, de energía. Fíjense que lo que está analizando aquí, está analizando la energía, en primer lugar. O sea, lo que tenemos que ver es cómo se comporta la energía cuando el flujo está estacionario. Energía. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son las energías? La energía interna, la entalpía. Y el flujo más. Son tres variables que podemos tener ahí. Estamos, la forma de la energía. Después vamos a ver, podemos tener calor, podemos tener trabajo, y así sucesivamente. Entonces, vamos a leer esto para entrar a la parte de abajo. Estamos, dice, un gran... Se los pido, se los pido, por favor, ¿verdad? Si vamos a hacer problemas, ustedes tienen que tener ya las fórmulas. No, no, o sea, cuando resolvamos ejercicio, no es, ¿de dónde sacó la fórmula, ingeniero? Porque no vamos a ir a buscar, a buscar fórmulas de arriba para abajo. Lo que quiero es que me digan, ¿y qué pasa si tenemos a perfecto? Lo vamos a resolver. Pero no quiero que me vayan a decir, ¿dónde sacó la fórmula? O, ¿por qué no usamos esta fórmula? Eso no es pregunta de un ingeniero. Pregunta de ese un ingeniero es, ingeniero, mira, aquí dice que la presión es constante. Entonces, debemos usar esta fórmula. ¿Por qué no la estamos usando? Ay, perfecto. Entonces, lo voy a decir, mire por esto y esto y esto. O, ¿qué pasa si la energía ya no fuera eléctrica, sino que fuera energía en forma de calor? Perfecto. Vamos a explicarlo en ese proceso. Pero no quiero que hagan preguntas como, ¿de dónde sacó la fórmula? Porque eso no es una pregunta que deberíamos hacer. Dice, un gran número de dispositivos en ingeniería, como las turbinas. Esto es lo que van a ver ustedes. Turbinas, compresores y toberas funcionan durante el largo periodo bajo las mismas condiciones. Si ustedes tienen una turbina, no es que está variando, sino que las condiciones casi se mantienen constantes. Entonces, eso es lo que está diciendo. Una vez completado el periodo de inicio de transición y establecida la operación estacionaria, se clasifica como dispositivo de flujo estacionario. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes les digan que es una turbina, un compresor o una tobera, lo vamos a tomar como flujos estacionarios. Y lo que dice es lo siguiente. Si nosotros venimos, arrancamos un sistema, claro, el flujo no es estacionario. En el arranque nunca es estacionario. ¿Por qué? Porque va entrando la cantidad de masa y va saliendo una cantidad de masa. Ni en el arranque, ni en el apagado. Lo que vamos a decir es ya en el proceso de funcionamiento. Cuando esto esté funcionando, una turbina, lo vamos a tomar como dispositivo de flujo estacionario. No en el arranque, ni en el apagado. Ahí va a haber una diferencia. Pero de ahora en adelante, si les hablan de turbina, compresores y toberas, ya están funcionando, quiere decir que lo vamos a tomar como flujos estacionarios. Y todo esto se aplica para flujos estacionarios. Dice, durante un proceso de flujo estacionario, nuevamente, oigan, ninguna propiedad intensiva o extensiva dentro del volumen de control cambia con el tiempo. Ya tienen otra condición. Que quiere decir que las propiedades que son intensivas, cuáles son, la presión, la presión, la temperatura, por decir algo, que vamos a tener extensiva. Tenemos la masa, el volumen específico, y así sucesivamente. Estamos dentro de un volumen de control, cambian con el tiempo. Estamos, ninguna propiedad. Ya sabemos ese proceso. Por lo tanto, el volumen, ojo, la masa y el contenido de energía del volumen de control permanece constante. Estamos, ojo con eso. Ya tenemos una condición. Si estamos hablando de un flujo estacionario, quiere decir que la energía que vamos a tener, el calor, el trabajo, la entalpía, la entalpía, la energía interna, la entropía, el volumen específico, y todas esas van a permanecer constantes. Como resultado, el trabajo de frontera es cero para los sistemas de flujo estacionario. ¿Por qué va a ser cero? Acuérdense que el trabajo de frontera, el trabajo de frontera, ¿por qué está dado? Está dado por la fórmula P por D de B. ¿Estamos? La integral que nosotros tenemos acá. Y el trabajo de frontera significa que la variación del volumen que va a ser cero. ¿Estamos? Por lo tanto, si es constante, ¿qué quiere decir que el trabajo de frontera es cero? Vamos, ojo con eso. Quiere decir que el trabajo de frontera es cero. Ya tenemos la primera condición, ¿estamos? Para los sistemas de flujo estacionario, puesto que, aquí estamos, el volumen es constante. ¿Estamos? Acuérdense que el trabajo de frontera es este, ¿verdad? El trabajo de frontera es el que estamos usando en un pistón. Acuérdense que el trabajo de frontera es en un pistón. Cuando tenemos un pistón, tenemos la presión nuevamente por Db. O sea, y si no hay variación del volumen, quiere decir que vamos a tener cero, trabajo cero, el trabajo de frontera. Y la masa total o la energía que entra al volumen de control debe ser igual a la masa total o la energía que sale de él. Lógico, ¿verdad? Puesto que Mb es constante, también la energía del volumen de control es constante. Estas observaciones simplifican el análisis. Ojo, si entendemos esto, por favor, y entendemos esto de arriba, ya tenemos ganado mucha información que nos va a servir. Dice, el balance de masa de un sistema de flujo estacionario se dio en esta sección que es el volumen de la masa que entra es igual a la masa que sale. Estamos en un flujo estacionario. El balance de masa para un flujo estacionario de corriente única con una sola entrada y una sola salida se dio, ya lo habíamos visto. Acuérdense que esto lo habíamos dicho que era caudal. Esto es el caudal, esto es el caudal y lo multiplicamos por la densidad y lo que nos da es el flujo masico. ¿Estamos? El flujo masico. Acuérdense que flujo masico está en función del tiempo. Estamos, está en función del tiempo. Ok, todo esto lo pueden leer donde habla de la energía constante y ya vamos a ver abajo cuando, entonces lo que dice es que la energía, el cambio de energía interna, aquí le llaman tasa, ¿verdad? O el cambio, el cambio de la energía interna con respecto al tiempo menos la energía de entrada es igual al cambio del sistema. Estamos, y si el cambio de sistema es estable, entonces quiere decir que la energía de entrada es igual a la energía de salida. Estamos, y esto no llega a esta ecuación que nosotros tenemos acá. Entonces, lo que dice esto es, supongamos que nosotros tenemos el vehículo, como decíamos, la parte, si nosotros tenemos un carro, estamos, ¿qué vamos a tener aquí en este carro? Si nosotros lo encendemos, en primer lugar tenemos un calor de entrada, que es el calor que está teniendo el motor, el combustible que nosotros tenemos. Estamos, luego, este realiza un trabajo de entrada, estamos, que es el que le estamos dando a la biela del motor para que pueda moverse. Después que vamos a tener una entalpía, vamos, el vehículo se desplaza, una energía cinética, podemos tener una energía potencial. Después que vamos a tener un calor de salida, que es el que sale a través del escape del carro o a través del tono. Estamos, tenemos un trabajo de salida que es el que nos hace que desplacemos el vehículo y luego tenemos una energía interna, una energía cinética y una energía potencial. Entonces, lo que dice es que este vehículo para poder moverse, primero quemo la gasolina y se produce calor que tengo acá. Perfecto. ese calor hace mover el, hace mover el cigüeñal del carro y tenemos un trabajo que se le está dando al cigüeñal del carro. Luego, una vez que tenemos ese cigüeñal, tiene una energía interna que es la gasolina que vamos a tener acá. Tenemos una energía cinética porque el vehículo se está desplazando. Tenemos una energía potencial porque puede ser que este esté subido. Después tenemos un calor de salida que es el que sale a través del escape que se pierde y a través del motor, el tono. Después tenemos un trabajo de salida que es el de que vamos a tener el desplazamiento y luego tenemos energía. Entonces, lo que dice es que al final la primera ley de la termodinámica es esta que nosotros tenemos. Ahora, hay ciertos elementos de máquina que no van a utilizar todas estas variables que nosotros tenemos acá y eso es lo que vamos a ver abajo para que ustedes sepan cuando les toque hacer algún ejercicio. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica que dice que el calor en la transferencia de calor menos la transferencia de trabajo es igual a la energía de la entalpía que tenemos a la energía cinética a la energía potencial menos la energía que está saliendo. ¿Verdad? Energía entrada, energía en salida. Ok. Esta es la primera ley de la termodinámica que ustedes miran y van a estar utilizando de ahora en adelante. Ahora, hay ciertos elementos de máquina donde estas no van a estar o se van a cancelar y es lo que vamos a ver ahora en la parte de abajo. Por favor. Estamos. Entonces, todo esto que ustedes tienen acá nuevamente lo ponen en este lado de acá nada más que miren, solo lo ha hecho la energía 2 menos la energía 1 el volumen 2 menos el volumen 1 y así sucesivamente. Agarraron esta ecuación y en vez de tenerlo como la sumatoria, lo que hicieron es la diferencia. Esto que tenemos aquí es el cambio de entalpía, esto lo que tenemos aquí es la energía cinética y esto lo que tenemos aquí, perdón, el cambio de energía cinética, aquí tenemos el cambio de energía potencial y aquí tenemos el cambio de entalpía. ¿Por qué? Porque está tomando el calor o la transferencia de calor que nosotros vamos a tener entre los sistemas. Ok, y luego hay ejercicio que es lo que deberíamos hacer, dividimos esto todo entre la masa y lo que nos queda es esta fórmula que tenemos acá. Vamos, hay esta fórmula que tenemos acá. Ahora, vamos a ver que no todo este elemento vamos a estar utilizando como decía. Ahora, dice lo siguiente, esto, póngale ojo por favor, habíamos dicho, la tasa de transferencia de calor entre el volumen de control y sus alrededores se lee por esta ecuación, la tasa de transferencia de calor, que quiere decir cuánto calor pasa en función del tiempo. Luego, la potencia, estamos, de un sistema se va a determinar por el trabajo que nosotros tenemos en función del tiempo. La energía, la variación de la energía interna, de la entalpía, acá lo tenemos. Vamos a leer, dice, el cambio de entalpía de un fluido se determina al leer de las tablas que vimos abajo, las entalpías del estado de salida y el estado de entrada. Estamos, y dice, para los gases ideales se puede aproximar utilizando esto, para los gases ideales. Estamos, que quiere decir que a ustedes le pueden dar el CP, que vamos a ver el calor específico a presión constante, promedio, y la diferencia de temperaturas y vamos a tener eso. Ahora, es importante, por ejemplo, esto que nosotros tenemos aquí, subrayan esto, estamos, ustedes subrayan esto y dicen, ah, si es un líquido, lo vamos a usar en tabla, si es un gas, vamos a usarlo de repente con temperatura, lo que nos van a dar es solamente las temperaturas iniciales y finales y podemos encontrar eso en kilómetros. Lo mismo pasa con la energía cinética y lo mismo pasa con la energía potencial. Estamos, ok, nuevamente, algunos dispositivos ingenieriles de flujo estacionario. Entonces, vamos a ver esto, las toberas, vamos a ver los difusores y vamos a entender cada uno el comportamiento de ellos. Ok, dice lo siguiente, dice, las toberas y difusores. Antes de explicar esto, yo les había, no sé si a ustedes les expliqué, pero les expliqué este proceso. Estamos, creo que a ustedes fue que les dije. si nosotros vemos el ala de un avión, que es la manera más fácil de verlo, yo les explicaba que si nosotros tenemos una molécula de aire acá y tenemos una molécula de aire acá, por el principio de conservación de la energía, si esta molécula se desplaza hasta este punto, esta otra molécula debe de llegar al mismo tiempo. si no llegan al mismo tiempo, estaría violando el principio de conservación de la energía. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque entonces esta que tiene que avanzar más rápido, estamos, gana velocidad que esta que nosotros tenemos abajo. Entonces, la naturaleza iría, ¿cómo es posible que dos moléculas que venían con igual energía, por decir algo, en este momento una haya llegado más rápido que la otra? Entonces, de alguna manera, una ganó energía, de la nada y la otra no absorbió esa energía. Entonces, la naturaleza dice, miren, para poder conservar el principio de conservación de la energía, estamos, parte de un hecho. Dice la naturaleza, solo, bueno, dice la naturaleza, si esta molécula debe de llegar al mismo tiempo en este punto, entonces debe acelerarse, debe de aumentar su velocidad. Entonces, si él aumenta su velocidad, la naturaleza dice, mire, como usted aumentó su velocidad, tiene que perder otra forma de energía para que, si esto, vamos a poner un número tonto, si esto tiene cuatro, por decir algo, cuatro de algo, cuatro, y llegó acá y ahora es siete, estamos, cuatro de velocidad, es mal, es mal, no, no voy a poner eso, eso, porque lo va a confundir. Lo que quiere decir es, si nosotros tenemos una energía y aumenta la velocidad, entonces la naturaleza dice, no, entonces como usted aumentó la velocidad, debe de perder otra forma de energía, entonces viene y dice la naturaleza, como usted aumentó la velocidad, lo que va a pasar es que va a perder presión o va a disminuir su presión, entonces como esta molécula se aumenta su velocidad, lo que pasa es que en este lado tenemos presiones bajas y al tener presiones bajas de repente tenemos presiones negativas, entonces que me ayuda a eso, me ayuda a que el ala se sustente o que sea succionada y la parte de abajo se empuje, entonces al aumentar la velocidad lo que está pasando es que estoy disminuyendo la presión, no es que la estoy disminuyendo, sino que la naturaleza dice si usted aumenta la velocidad tiene que disminuir la presión para siempre mantener el principio de conservación de la energía y es por eso que un ala de un avión se sostiene, ¿por qué? porque al ser esta parte más, tiene una cabecita, o sea, tiene esto más ancho, entonces esto se acelera y al acelerarse tiene una caída de presión, ¿por qué lo vamos a hacer eso? porque quiero que entiendan cómo funciona una tobera o para qué está funcionando una tobera y para qué tenemos un difusor y trabaja bajo este principio que nosotros tenemos acá, entonces, dicho eso, vamos a ver lo que decía anteriormente, dice, nosotros vamos a usar lo que son toberas y difusores, realmente no es que se utilizan como tal, hay dispositivos donde los podemos usar, pero se utilizan en dispositivos como las turbinas, los compresores, por ejemplo, para hacer ese proceso, entonces dice, una tobera, solo les digo muchachos, en este momento parece que va a caer un gran aguacero aquí y están tronando, entonces, por ahí a veces se va la luz, si se va la luz me disculpan, ¿verdad? Dice, una tobera, una tobera es un dispositivo que incrementa la velocidad, y usted dice, si aumenta la velocidad a expensas de la presión, entonces, lo que está diciendo que una tobera, la función de una tobera es aumentar la velocidad para que la presión disminuya, eso es lo que está diciendo, o sea, esa es la función de una tobera, ahora, un difusor es un dispositivo que incrementa la presión, entonces, dice, bueno, se incrementó la presión, por lógica que tiene que pasar con la velocidad, tiene que disminuir, entonces, es un dispositivo que incrementa la presión de un fluido al desacelerarlo, entonces, vemos que la tobera es el inverso, tenemos lo contrario a lo que hace un difusor, y un difusor es contrario a lo que hace la tobera, la tobera aumenta la velocidad para que disminuyamos la presión, mientras que un difusor aumenta la presión para disminuir su velocidad, ahora, quiero que vean esto que nosotros tenemos acá, antes de continuar acá, un segundo, por favor, vamos a borrar esto, ahora, ya tenemos esto, estamos, fíjense una cosa que dice acá, cuando ustedes trabajen con una tobera o un difusor, dice, la tasa de transferencia de calor entre el fluido que fluye por una tobera o un difusor y sus alrededores es comúnmente muy pequeña, o sea, que Q tiende a ser cero, lo que dice es que si ustedes vienen y le dan una tobera y le dicen, vamos a encontrar la energía, esta variable que tenemos aquí, la vamos a cancelar, no es que la vamos a cancelar, sino que como es la diferencia, tiende a ser cero, por lo tanto, en una tobera no le van a pedir el calor, entonces, ya desechamos la parte de calor, cuando tengan una tobera o tengan una, ya se vino el agua, pero cuando venga una tobera o tengan un difusor, quiere decir que no le van a pedir el calor, estamos, ni siquiera lo van a tomar en cuenta, ya tenemos la primera variable ahí que podemos quitar de esta ecuación.